En séptimo lugar, el ganador avanza una ronda más. Tenemos un Raflow contra Jake, una Francia contra Estados Unidos. Raflow, un jugador que en más de una ocasión le ha pasado mal. Contra los Stiffs, contra el mejor Stiff de momento de este torneo, después de ganarle el Ditto a Tropen, con mucha solvencia. También estamos viendo cómo a nivel profesional, el Stiff no solo tiene que jugar contra las mayores amenazas del meta, sino también jugar contra sí mismo, jugar muy bien ese mirror match. Exacto, al final Stiff que es una amenaza para todo el mundo, incluido él mismo. Y vemos cómo lo está haciendo para Raflow. Está empezando de una manera muy fuerte. Jake, uno de los mejores Stiffs a la hora de conseguir materiales tempranos. Si le dejas minar, te va a conseguir diamante en el primer minuto. Es una cosa impresionante. De hecho, ya lo tiene. No han pasado ni 50 segundos y ya tiene herramientas de diamante. Es increíble lo bien que puede picar durante neutral. Es algo que otros Stiffs se estruguelea mucho para conseguirlo. Y en cambio, Jake, es uno de los mejores. Muchísimo cuidado, porque sabemos que esas herramientas, en cuanto las consigue tan tempranas, se vienen stocks de tragedias, se vienen F-Smash, se vienen backers, que pegan una barbaridad. Y los stocks empiezan a aparecer papel de fumar. Efectivamente, empiezan a aparecer papel de fumar, como ya hemos visto con la primera vida de Raflow, que ya está afuera. Destacar muy importante la forma en la que usa bien el Elytra para conbear luego en el F-Smash, que ha sido muy bonito. Me recuerda mucho a técnicas de Pikachu, pero con un muñeco que mata mucho más. De todos modos, Raflow consigue igualar el marcador, el francés, el parisino, que está aquí. Baila que te baila. Cuidadito, que es que precisamente estoy viendo que una de las cosas que más le están costando es que Raflow es un jugador con un neutral muy potente, pero es que Steve no tiene que disputar del neutral. Pon el bloque, se ha acabado el neutral. Esto es ligera ventaja para mí. Más posición para mí, más escenario para mí, de gratis, sin tener que jugar esos 50, sin tener que jugar ese posicionamiento. Es como una especie de Zoller, pero que no te quiere echar del escenario, sino que quiere tener su parcerita para picar. Y madre mía, la DI en ese momento no ha sido la mejor. Le ha pillado, es prevenido. Los picos de oro son más rápidos de lo normal. Y Eggman, parece que esto se le encanta un poco ahora mismo para Jake. Sí, Jake está dominando completamente esta partida contra Raflow. La verdad, le estamos viendo muy cómodo. Está picando una barbaridad. Lo hemos visto a diamante por minuto. Algo muy difícil. Cualquiera que haya jugado Steve o haya jugado contra Steve sabe a veces lo difícil que es sacar ese material. Y ya tiene su tercero en el bolsillo. Es que no para, Jake. Está picando, consiguiendo todos los recursos. ¿Y eso qué significa? Que te estás enfrentando permanentemente a un Steve con hierro, un Steve con vagoneta, un Steve con downer, un Steve con oro ahí detrás. Y eso da muchísimo miedo. Vamos a ver si es capaz Raflow de aplicar más presión de la que hasta el momento hemos visto. Porque es que si no, tienes un Steve en modo creativo. Y eso es muy difícil de ganar. Sí, sí, muy difícil de ganar como podemos hacer ahora mismo que hace la conversión bastante original. Jake leyendo aquí la DI y Raflow que parece que está en modo no Vans, está en modo only PS2. El campo más popular, el escenario más popular de uso en todas más bros. Aunque cuidado que hoy hemos estado viendo Town & City por un tubo, así que tampoco me extrañaría, pero sí, sí. Históricamente siempre ha sido el más popular de uso. Un campo con un escenario, con una plataforma principal bastante grande. Tienes lands que dan un poco de contemplate ahora de recuperar, dan mucho juego. El tema de las dos plataformas, que también puede hacer cierto juego de presionar debajo de las plataformas, hacer un poquito de aleta de tiburón. La altura no es especialmente alta. Se puede matar por arriba usando un poquito de trucos con las plataformas. Supongo que da juego a muchos personajes y para muchos personajes como que no les va ni especialmente bien ni especialmente mal. Un campo muy popular, aunque como tú decías, con los nuevos rulesets, con los nuevos escenarios, está viendo un poquito más de diversidad. Ya no es todo PS2 todo el rato. Hemos visto bastante Town & City, también hemos visto bastante Hollow Bastion, si no recuerdo mal. Incluso algún Lailad por ahí se nos ha colado hoy. Oh no, vaya. Pero bueno, como comentábamos, Raflow, una vez más, siendo un jugador que le gusta mucho jugar, es el neutral. Es el neutral de hacer espacio con sus aéreos, que son súper rápidos, y ir haciendo trabajo hormiguita poco a poco para echar a su oponente. Pero Jake gana la primera partida. Vamos a esta segunda partida, que ya está el momento de empezar a cerrar la primera stock. Raflow está busca que te busca. Ahí consigue un SPY. Qué bonito el parisino, que lo celebra a su manera, haciendo dasis de un lado para otro. Ergman, ligerita ventaja ahora mismo para Raflow, pero que se puede disolver porque Jake está también un poquito ansioso, buscando ahora mismo la muerte. Se está olvidando de picar. ¿Qué? ¿Qué acaba de ser esa setup? Leyéndole ahí ese explosive flame que explota ese TNT instantáneamente. Muy buen air dodge por parte de Jake, consiguiendo esquivar esa hitbox, pero amigo Raflow, tú no la has podido esquivar. Tú te la llevas puesta y ahora mismo tiene una igualdad, pero esa igualdad dura muy poquito. Raflow que sigue presionando el acelerador. Estamos viendo como en esta partida Jake le está costando mucho más conseguir esos materiales. Un Raflow que está mucho más encima suyo y eso es la clave para ganar a Steve. No puedes dejarle hacer lo que quiera. Es algo increíble. Lo que es capaz de este jugador de, en neutral, simplemente ponerse a minar, no respeta para nada lo que puede hacer aquí Raflow. Raflow tiene muy bien calculado el lag que tiene el Steve cuando deja de picar. Cuando deja de picar… Uy, 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 qué bien pillado por parte de Raflow. Unos buenos apps que está haciendo y cómo no tira Town, pero en cierto modo está tirando Town. Está celebrándolo, ¿no? Está animándose. Como comentaba, está haciendo Raflow un par de adaptaciones bastante buenas ahora mismo el juego de Jake. Sobre todo haciendo un poco lo de los chicos guapos en Instagram, tirando fueguitos. Tirando fueguitos en los momentos concretos. Consigue presionar a cierta media distancia a Jake y también ahora ya ha visto un par de ocasiones cómo respeta el elitra, respeta el app B, que además en un par de ocasiones lo ha usado para combearle, incluso para matarle, pero cuando está en esa distancia el Steve un poco en diagonal, pero no tiene para la vagoneta buena, hace escudo, cubre el elitra, pero Jake es el que cubre ahora mismo muy bien ese edgeguard, se lleva a Raflow y vamos una vez más a un último stock en el que ahora es Raflow el que tiene una ligera bandeja sobre este Steve tan bueno que, cuidadito, también tiene cosas que decir, Eggman. Primer grab que vemos ahora mismo en la partida. No lo había sacado ya prácticamente aquí Jake Raflow, que por otra parte hace de lo suyo, va pegando, los va sacando, pero mucho cuidado esa barra de recursos, que está muy baja. El footstool out of shield, que le consigue ganar algo de tiempo, le renueva ese diamante, pero Jake estás a nada, no tienes ni para poner un mero bloque, pero da igual. Si te das un Earth Smash, no hace falta que pongas bloques, eso es lo que está pensando el jugador americano. Y para Earth Smash, mira, también me vale el backer. El backer es el diamante, mata una barbaridad, mata una barbaridad. Y esto es lo que le da este segundo game a Jake. 2-0 se pone el jugador americano Raflow, que creo que hoy va a soñar con Steve, ¿eh? Sí, Raflow va a tener pesadillas. Estamos viendo a Jake, que está un poquito estresado, ¿eh? Se lo ha visto en el semblante, que estaba como uf. Jake tiene cierta historia con tomar sustancias durante los torneos. Y siempre tiene cara de haberse echado la siesta, ¿no? Correcto. Siempre lo pillas recién levantado, pero eso son simples conjeturas, somos simples casters. No sabemos lo que puede estar pasando por la mente de ambos jugadores. Solo ellos son los que son capaces de adivinar ese tipo de cosas. Y por el momento no sé lo que habrán hecho, pero le está funcionando a Jake, ¿eh? Sí, sí. Parece que Jake se habrá tomado una tilita, se habrá relajado ahora mismo sus nervios, porque se le ve también eso. Es como que tiene cara como destresado, pero expresión corporal de estar muy tranquilo. Muy curioso. Jake, la verdad, ganando 2-0. Y ahora que quiere poner ese 3-0 en el marcador, Raflow, que está intentando aquí hacer un poquito de juego, le hace counter late. Castiga a Lerithra. Consigue castigarle a Lerithra. La primera vez que veo un competitivo, aquí alguien capaz de castigar un beat de un Steve, porque tiene muy poco lag y Raflow también tiene muy poco lag ese Baker, que mata una barbaridad. Consigue abrir el marcador, el parisino. Consigue seguir metiendo presión, que Jake no ha conseguido, creo, hacer el pico bueno. Creo que tiene el de hierro. De todos modos, eso pega bastante. Raflow castigándolo bastante bien. El carrito del Steve, que el carrito del helado es una muy buena opción, pero todo es castigable en este juego, amigo mío. Eggman, vamos a un Raflow que se está botando muy, pero que muy bien. Parece que Raflow ha encontrado algunas de las aperturas en el juego de Jake. Y lo estamos viendo como en esta partida le está atosigando una barbaridad. Le estamos viendo que casi no está minando. Diamante, que aún no ha aparecido, ahora saca ese primer oro de la partida. Y ahora un minuto y medio ha tardado Jake en sacar ese diamante. Cuando en partidas anteriores lo estábamos viendo que cada 50 segundos lo estaba renovando. Raflow lo está haciendo muy bien. Se ha dado cuenta de cuál es la win condition de Jake. Y la win condition de Jake es minar, conseguir materiales, tener recursos y con ellos conseguir tirártelo todo a la cara. Vagonetas, ámbiles, lo que pille te lo tira. No tiene ningún tipo de vergüenza, pero cuando esa barra de encima de su nombre no está muy cargada, es vulnerable. Es vulnerable. Raflow lo sabe y quiere demostrarlo. De todos modos, he visto una cosa muy importante, que es Jake durante todo este segundo step de Raflow ha estado sin materiales, consiguiendo llevar su vida, pero también, lo dicho, jugando, el espadachín probablemente el que peor se mueve del juego, porque es muy lento, salta muy poco, pero tiene una frindata loquísima y como te la consigue a tirar a la cara, ya hemos visto como Jake saca muchísimo daño con el pico de oro. Le ha conseguido sacar muchísima vida de la segunda vida a Raflow y ha conseguido llevárselo. Ahora ponerle en peligro. Cuidadito que está un golpe, cuidadito que tiene el diamante. Raflow está ya en las últimas. Este golpe podría ser lo que le mande fuera del torneo. Raflow no quiere. Raflow quiere seguir defendiendo, quiere seguir siendo uno de los representantes de Europa. Le encarrea, le coge muy, pero que muy bien. Juega un poquito con su oponente, pero sigue estando por detrás. Tiene que conseguir sacar esta stock lo antes posible contra un Jake que sigue teniendo esa vida entera de ventaja. Estamos viendo a un Jake que está consiguiendo hacerlo todo. Ahora se queda sin pico, saca la espada. No tiene ningún problema, pero a 162. ¿Qué va a hacer? Pues va a prácticamente morir con el downer, pero no es suficiente. Aquí los cubos que pesan una barbaridad, pero no lo suficiente. Le lleva al último stock. Vemos un Raflow muy nervioso intentando calmarse en la silla. Se la está jugando toda. No tiene prácticamente margen de error. Tiene diamante en mano, Jake. Tiene una vagoneta cargada, pero tiene muy pocos materiales. Raflow, que tiene muy poco margen de juego. Y ese downer acaba con la runda del francés. Eliminándolo, quedando en séptimo lugar. Jake consigue llevarse esta partida. Jake se asegura ese quinto puesto. Y Raflow, quedando séptimo. Gran actuación por parte del jugador de BMS, por jugador francés. Pero, amigo, hoy te vas a acostar, vas a cerrar los ojos y vas a ver bloques. Sí, va a ver bloques, va a ver vagonetas, va a ver ese litra into Upsmask, que le ha hecho un poquito la robadita a bastante distancia. Raflow, que tiene un poquito la maldición de los steeps de...